¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Retomamos nuestro curso de Swift para principiantes. Estamos en la lección 6, lección en la que vamos a conocer un nuevo tipo de colección, llamada Diccionario. ¿Queréis seguir aprendiendo Swift para acabar creando vuestras propias aplicaciones para dispositivos Apple? ¡Pues comenzamos a picar! Ya estamos en la lección 6 de nuestro curso de Swift para principiantes. Como ya he dicho en la introducción, hoy vamos a conocer un nuevo tipo de colección. Si no habéis visto la lección anterior, os recomiendo que pinchéis la tarjetita que os dejo por aquí, ya que hablamos de otro tipo de colección que es indispensable que conozcáis si queréis entender de lo que vamos a hablar en la lección de hoy. Y si por el contrario ya habéis visto todas las lecciones anteriores, os doy las gracias por llegar hasta este vídeo. Ya sabéis que si de verdad os gusta este tutorial, podéis enseñarme vuestro dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y suscribiros al canal si no lo estáis. También si estáis interesados en que este tutorial llegue al mayor número de personas, por favor compartirlo con todos vuestros amigos. Dicho esto, no me enrollo más y vamos a comenzar con la lección de hoy. Hoy veremos un nuevo tipo de colección que nos va a servir para utilizar en casos diferentes a los que utilizábamos el Array. Vuelvo a repetir, un Array lo utilizábamos para agrupar datos de forma ordenada, datos de un mismo tipo y que se podían repetir. Por ejemplo, si estábamos creando un Array de tipo String, nosotros podríamos añadir la misma cadena de texto todas las veces que quisiéramos a nuestro Array. Por contraposición, surgen los diccionarios. Este tipo de colección va a tener unas peculiaridades que los va a distinguir de los Arrays. En primer lugar, estamos ante una colección no ordenada. Es decir, que no va a importar el orden en el que vayamos añadiendo datos a nuestro diccionario. Y en segundo lugar, no se podrán repetir datos, ya que la forma de estructurar los datos en un diccionario es mediante clave y valor. Es decir, una clave del tipo que nosotros querramos al que le vamos a asociar un valor también del tipo que nosotros querramos. Y por supuesto, todas las claves de nuestro diccionario tendrán que ser del mismo tipo y todos los valores de este diccionario también tendrán que ser del mismo tipo. Pudiendo ser clave y valor de diferentes tipos. No os preocupéis si no lo entendéis, vamos a pasar a Xcode para que lo veamos muy fácilmente desde código Swift. Así que como siempre, vamos a abrir nuestro playground. Playground llamado Swift para principiantes, al que he creado una nueva página llamada 06 por el número de la lección y diccionarios. También he creado un pequeño comentario que dice diccionarios. En primer lugar, lo que vamos a hacer es ver cómo crear diccionarios, cómo instanciarlos. Vamos a ver cuál es su sintaxis. Tendremos dos formas de crear diccionarios de la manera, digamos, antigua y de la manera mucho más moderna y con mucho menos código. Vamos a crear una constante, por ejemplo, que diga myAllDictionary y para definir un diccionario de esta forma antigua, como he dicho, simplemente tendremos que escribir la palabra reservada dictionary, abrir y cerrar el símbolo mayor que y menor que y dentro tendremos que escribir el tipo de dato asociado a la clave y al valor. Por ejemplo, vamos a crear una clave que sea de tipo string y para definir el tipo de dato del valor, simplemente escribiremos una coma y escribiremos ese tipo, que en nuestro caso, por ejemplo, vamos a decir que es un integer. Y por último, abriremos y cerraremos paréntesis. De esta forma crearemos un diccionario vacío, igual que cuando creábamos un array vacío. Como os he dicho, esta es la forma clásica. Vamos a anotarlo aquí. Pero tendremos una forma utilizando menos código, que es como habitualmente yo creo los diccionarios. Vamos a crear una nueva constante llamada myNewDictionary. Y para crear el diccionario de esta forma más actual, simplemente tendremos que abrir y cerrar corchetes y escribir el tipo de dato de la clave. A continuación, escribiremos dos puntos y el tipo de dato del valor, que en nuestro caso es un int. Y por último, abriremos y cerraremos paréntesis. Esta es la forma, digamos, actual. De las dos formas, creamos un diccionario y las dos formas son igual de válidas, solo que yo utilizo la segunda para escribir menos. Cuando utilizaremos un diccionario en vez de un array, lo utilizaremos cuando en realidad no nos importe el orden. Y tengamos que asociar claves a valores para así, mediante la clave, encontrar muy rápido el valor asociado. En nuestro ejemplo, vamos a hacer que la clave sea un nombre, nombre que no podrá estar repetido, y un valor que, por ejemplo, puede ser un identificador de nuestro usuario. Así que vamos a ver cómo añadir valores. En el playground vamos a trabajar con este diccionario, con el diccionario creado de la forma actual. Así que vamos a cambiarlo de constante a variable, para así poder trabajar con él. Si nosotros quisiéramos añadir un conjunto de valores a nuestro diccionario, simplemente tendríamos que acceder a él, escribir el símbolo igual, abrir y cerrar corchetes, y empezar a definir estos pares de clave-valor. Por ejemplo, un primer elemento, que la clave sea Bryce, un string, como hemos dicho aquí, y un valor, escribiendo dos puntos, que sea un entero. Por ejemplo, identificador 002. Si queremos añadir un nuevo elemento, simplemente escribimos una coma y una nueva clave y un nuevo valor. Por ejemplo, el nombre Ana, dos puntos, y el identificador 001. Y para añadir un nuevo valor más, otra coma, y por ejemplo, el nombre James Bond, con identificador 007. Así ya veis cómo tenemos un diccionario. Diccionario que tenemos que recordar que estos valores no estén repetidos, ya que la clave es única. Si yo ahora quisiera añadir un nuevo valor, por ejemplo, otra vez Bryce, con identificador 003, lo que pasaría es lo siguiente. Vamos a imprimir nuestro diccionario. Con un print, y accediendo a nuestro nuevo diccionario. Ejecutamos el playground, y ya vemos lo que pasa. Nos ha dado un error. Nuestro programa se detendría, ya que nuestro diccionario contiene claves duplicadas. Con lo cual vemos cómo se cumple esa propiedad. Vamos a borrar esta última clave. Y vamos a ejecutar de nuevo el playground para ver que no tenemos problemas. Y cómo se imprimen correctamente los valores con las claves. Claves que al tratar con enteros, da igual todos los ceros que nosotros pongamos delante, que obviamente se van a eliminar. Simplemente puse los ceros delante porque quería haceros la broma del 007. De esta forma vemos cómo añadir varios valores a la vez. Como hemos visto, así inicializamos un diccionario a vacío, y de esta forma lo que hacemos es inicializarlo, pero ya con valores. Vamos a ver a continuación cómo añadir un nuevo dato. Sobre un diccionario que ya tenemos, por ejemplo, my new dictionary, vamos a ver cómo añadir un nuevo dato sin eliminar los que ya teníamos. Ya que cada vez que lo inicializamos de esta forma, lo que vamos a hacer es borrar todo el contenido que teníamos anteriormente, y darle todos estos datos. Si queremos añadir dato a dato sin perder los anteriores, tendremos que utilizar la siguiente forma. Acceder al diccionario, escribir entre corchetes la nueva clave, por ejemplo, mi apellido Moure, el símbolo igual y el valor. Por ejemplo, la clave 003. Y de esta forma podríamos añadir más. Por ejemplo, voy a añadir otro que sea MoureDev con la clave 010. Y si ahora lo que hacemos es imprimir el diccionario en este punto, vamos a ver lo siguiente. Vemos que en la primera impresión, en esta línea 11, el diccionario tenía tres elementos, y ahora después de añadirle dos más, nuestro diccionario tiene cinco. Y aquí fijaos lo que está pasando. Nosotros parece que estábamos estableciendo un orden, pero como os he dicho, el diccionario no lo tiene, con lo cual al imprimirlo, vemos que el orden es totalmente aleatorio, ya que un diccionario no lo utilizamos para establecer un orden, sino para relacionar claves con valores y evitar que se produzcan duplicados. Así que, ya que lo que digo es que un diccionario lo utilizamos para poder acceder rápidamente a valores, si recordáis, con un array tendríamos que recorrer todos sus valores hasta encontrar el dato que queremos, pero en cambio con un diccionario será muy simple. Vamos a anotar esta parte como acceso a un dato. ¿Cómo accederemos a un dato? Muy simple. Vamos a imprimir cómo accedemos a nuestro diccionario y cómo accedemos al valor del diccionario. Tan simple como escribir entre corchetes la clave a la que queremos acceder. Por ejemplo, vamos a acceder a la clave James Bond. Ejecutamos nuestro programa y aquí lo tenéis. El valor asociado a la clave James Bond es el entero 7. Si os fijáis, Xcode lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado ya que el valor puede ser nulo y lo que nos está recomendando es que controlemos si de verdad existe valor o no. Ya que, por ejemplo, si buscáramos una clave llamada Pedro y ejecutáramos nuestro código, vemos que lo que se nos devuelve es un nulo ya que no hay ningún valor relacionado con esta clave. Así que, si queréis, vamos a dejar estos dos ejemplos. El de James Bond que ya teníamos y el de Pedro. En el momento que tenemos un dato, podemos actualizarlo y podremos hacerlo de dos formas. De una forma actual que simplemente es accediendo al dato. Por ejemplo, vamos a acceder a Moure y vamos a cambiar el valor de 3 a 11. O también podríamos hacerlo accediendo a nuestro diccionario, escribiendo punto y llamando a la operación updateValue en la que le diremos el nuevo valor. Ahora en vez de 11 va a ser 12 y la key que queremos actualizar, que es Moure. Si después de hacer la actualización nosotros accedemos de nuevo al valor, vemos que el valor de Moure es 12, ya que primero lo hemos actualizado a 11 y después a 12. Si nosotros intentamos actualizar una clave que no existe, lo que va a pasar es que se va a crear el dato, aunque aquí estemos utilizando la palabra update, la palabra actualización. Así que vemos que no se producirá ningún error. Vamos a dejarlo como estaba con Moure. Y por último, lo que vamos a ver es cómo eliminar un dato. Simplemente tendremos que acceder a nuestro diccionario, acceder a la clave mediante corchetes y el nombre de la key e igualarlo a nulo. Si después de eliminar una clave lo imprimimos, vemos que nuestro programa nos dice que el valor asociado a Moure es nil. También tendremos otra forma para eliminarlo, la forma también clásica, igual que teníamos el updateValue, pero en este caso con removeValue, al que le pasaremos también la clave. Estas dos operaciones también harán lo mismo, pero yo siempre utilizo las actuales ya que tienen menos código. Y hasta aquí el uso básico de los diccionarios. Ahora ya conocemos dos tipos de colecciones, dos formas de agrupar datos y trabajar con ellos en Swift. Utilizaremos Arrays cuando queremos una colección ordenada y que pueda almacenar valores repetidos. Y utilizaremos Diccionarios cuando queremos una colección no ordenada, que no pueda contener repetidos y que sea muy fácil acceder a su valor, ya que siempre asociaremos un valor a una clave. Si os ha gustado esta lección y queréis que sigamos con este tutorial de Swift para principiantes, ya sabéis, suscribiros al canal y darle like al vídeo. Por supuesto, dejarme en comentarios cualquier duda que tengáis. Os agradezco enormemente el apoyo que estáis mostrando a esta serie. No os olvidéis que también podéis seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram como arroba MoureDev o en mi página web moureDev.com. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y os espero en un próximo tutorial. ¡Hasta otra, Hackermen! ¡Hasta otra, Hackermen!